Ahora, di la verdad. Jonsu. Jonsu Lee. ¿Eres Jonsu? ¿Has llegado? Este es mi único e incomparable amigo, Jonsu Lee. Me llamo Ben. ¿A qué te dedicas? No lo entendería si te lo explicara. Simplemente me divierto. Un tipo misterioso. ¿Por qué está contigo? Siento como una vibración aquí. Puedo sentirla hasta en los huesos. ¡Jemí! El teléfono está parado. ¿Sabes algo de Jemí? No sé. Por favor. No sé. Es decir. Y así. No sé.